Hoy me he levantado con muchas ganas de cocinar. Voy a ir al huerto para ver qué puedo poner en mi ensalada. Hace tiempo en el coli plantamos lechugas. Mis amigas y yo vimos crecer el huerto de otoño. Lo regamos y quedó precioso. Queríamos tomar las lechugas ya, pero había que esperar. Nunca había visto unas lechugas tan verdes. Hasta nos ha salido coliflor y coles. Nos hemos pasado el día repasando las recetas que vamos a hacer. Y por fin llegó el día de la recolección. Menuda coliflor ha acogido a mi amigo. Y por fin llegó el día de probarnos ensalada. Nunca he tomado una ensalada tan rica como esta. ¿Os imagináis que llegamos a ser los chefs del comedor? Y si no llego a ser la chef del comedor, seguro que voy a llegar a ser la chef de mi casa. Y todo esto gracias al huerto.